¡Tenemos corrupción! ¡Tenemos corrupción! ¡Tenemos corrupción! ¡Tenemos corrupción! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acienda la Comisión! ¡Estamos esperando! ¡Por favor! ¡Aciéndalos! ¡Aciéndalos! ¡Seremos solución! 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 ¡Gracias! ¡Seremos solución! ¡Seremos solución! ¡A la parte de lasouchas de Seattle! ¡ Deviante a toast! ¡Inventar a quarters de la presentación! En시� promise, ¡A la parte jos! ¡A la parte erf Quarteril Electronic. ¡A la parte correcta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!